Si, lo puedes certificar delante del trono de Jehová Dios y de los hijos también, ya los demonios que teníamos bajo tu mando regado ahí ya se fueron de ellos, ya arreglaron todo ahí lo que habían dañado, si, bueno demonios, entonces ahora mismo por el poder de la palabra, esos demonios que tengan bajo tu mando ahí ahora mismo en el nombre de Jesús los expulso a los abismos sin regreso, en el nombre de Jesús se van todos, todos, todos serán ahí, no se queda ninguno de ellos por ahí entendido, todos. Ahora mismo para siempre, ahora mismo para siempre y no vuelvan más a esta hija de Dios, no vuelvan más a esta hija de Dios, no vuelvan más a este hijo de Dios, todos, 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 se fueron todos ya demonios, demonios, el pacto lo puedes certificar delante del trono de Jehová Dios que los cinco demonios que teníamos bajo tu mando se fueron ya, lo puedes certificar delante del trono de Jehová Dios, no se queda ninguno escondido por ahí, y solamente quedas tú ahí ya, lo puedes certificar delante del trono de Jehová Dios que solo estás tú ahí ya, si, bueno demonios, es tu turno, ya sabes que tienes que hacerlo ya, en el nombre de Jesús fue toda tu cosa y te vas ahora mismo te expulso de ella, te arranco de ella y te envió a los abismos sin regreso, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario, Jesús venció, así que esta hija de Dios la suelta y no vuelvan nunca más, nunca más, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, estamos que eres libre en el nombre de Jesús, es libre en el nombre de Jesús, la declaro libre por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, libre por el poder de la palabra, oh Rama y Sama y Rabababa y Sebe, gracias Jesús de Nazaret, tú eres quien todo lo hace Jehová, Señor Jesucristo, tú fuiste quien pagó en la cruz del Calvario, Jesús, tú fuiste quien venció mi Rey, por eso mi alma te alaba Jehová, oh Santo de Israel, el sacrificio que tú hiciste en la cruz fue precioso y fiel y verdadero mi Rey, gracias Padre, te amo mi Rey amado, porque tú amas Señor a tus hijos, tú amas Padre amado a toda la creación y la creación tiene que saber Señor amado que ya tú sufriste por nosotros y que tú llevaste Señor el castigo de nuestra maldad en tu cuerpo Padre, te doy gracias por la vida de mi hermana Dios amado, gracias por liberarle Dios, gracias Jesús de Nazaret, te pido ahora Padre, bendito Dios, haz y digo en tu nombre la venganza de Satanás, toda retaliación del diablo, todo demonio que se haya querido, que haya quedado regado por aquí, que haya querido quedarse, lo expulso a lo más profundo,